Planeta presenta Mañana Maldita ¡Arriba Perú! Hoy, hoy es el día de la verdad, señores y señores, el día de la verdad Hoy sí o sí, gana Perú ¡Con fe! ¡Arriba Perú! Y arranca también la mañana maldita, completita, con Daniel Marquina Y yo, Gonzalo Torres, hinchando por el Perú Conduciendo este mamarracho de programa hasta las 9 de la mañana Un poco rebajando los nervios también Para que la gente no se ponga tan demasiado ansiosa Se relaja un poquito escuchando buena música Y las babosadas de nosotros Junto a Augusto Papapa Robles en la producción Y Luis Ángel Perico Ortiz en las redes sociales Hoy todos somos Perú Somos el jugador número 12 Nos vamos hasta las 9, como te digo Y gracias por estar ahí a través de los 107.7 de la FM en Lima y Callao 90.9 en Asia, 95.1 de la FM en Arequipa Buenos días, Arequipa Gracias por estar a través de sus smartphones Donde quiera que estén ahí en la calle, escuchando La Mañana Maldita Gracias por estar también a través de www.planeta.pe En cualquier parte del Perú y del planeta Así arranca La Mañana Maldita Y arranca con DJ Snake, Justin Bieber, Let Me Love You Aquí en Planeta, tu música en inglés 6 de la mañana con 9, 6 y 9 ¿Te imaginas poder experimentar la carrera que te apasiona desde ahorita? Claro que sí, por eso estás convocado al GO UPC Este sábado 23 de junio en el campus Monterrico o San Miguel Este sábado 23 de junio, atención En el campus de Monterrico o San Miguel Y si ya la tienes clara sobre qué carrera seguir Postula en el mismo, mismo, mismo evento No te lo pierdas el ingreso, es recontralibre Inscríbete en upc.p slash go upc Exígete, innova, upc, upc con La Mañana Maldita Aquí estamos en La Mañana Maldita Y el tema del día de hoy tiene que ver, gira en torno evidentemente al partido Hoy lo veré en Nos Cuentas Porque el partido es una hora, no es feriado y es hora laboral Nos Cuentas dónde y con quién o quiénes vas a ver el partido Sé que en los colegios, en la mayoría de colegios van a estar habilitando O dejando ese espacio libre para poder que cada uno vea el partido Y habilitan de repente algún salón, algún área especial, el auditorio Ponen una pantalla gigante, etc. Sé que eso lo van a hacer por ejemplo en el colegio de mijo Pero a ver cómo hacen en los otros colegios también Cómo hacen en las chambas Si no tienes que chambear de repente ¿Dónde lo vas a ver? ¿Con quién lo vas a ver? ¿Qué vas a hacer? Ahí de repente, no sé, points también El estadio es uno de ellos El IPDA, por ejemplo, ha habilitado una tribuna del Estadio Nacional Con, digamos, decoración, etc. Pantalla gigante para que la gente vaya a verlo En la calle también hay puntos También, en la calle también hay puntos Así que nos lo cuentas Y el hashtag es tan sencillo Ese recontra sencillo Hoy lo veré en Hoy lo veré en Veré con vechica, gracias No te pases, no te pases Sí, 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 sí Y bueno, hoy lo veré en Y lo puedes ubicar en nuestro Twitter Arroba Manana Maldita En nuestros dos Facebooks Mañana Maldita en Radio Planeta 107.7 Y Radio Planeta 107.7 En nuestro Instagram Arroba Radio Planeta FM En, bueno, ya en el WhatsApp no Pero bueno, ahí nos puedes mandar audio 943-748-745 Barrita, mándanos también una barrita Al 943-748-745 Así es 943-748-745 Y más adelante Para que te comuniques con las viejas Que ya están completitas 438-8870 Opción 1 Así que eso es Nada Espero en el siguiente bloque Que nos Poder seleccionar algunos Y leer algunos otros Un comercial y regreso por mi madre Intoxicating Buenas días Marquina 6 de la mañana con 29 minutos 6 con 29 Regresate a tu casa Marquina Rico Así es Marquina odia La gente lo va a ver en un montón de partes ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de esta cuestión? Ya ves Marquina Ya ves Marquina Acelera Acelera Está abierto 4.5G Velocidades ofrecidas Y equipos disponibles En claro.com.p Slash GigaRed Que buena Claro está Con la mañana maldita Claro que chi 6 de la mañana con 30 6 con 30 Hoy estamos todos pegadazos Con lo que va a pasar En unas horas Nomás a las 10 de la mañana Perú se enfrenta a Francia Luis Taladera Colfer Siempre nos escribe primerito O por lo menos Papopa lo pone primerito Hoy lo veré en el palco suite Del estadio Ganado en un sorteo Con mi familia Mis compañeros Mis vecinos Acompañado de unas birras Sus heladas Con sus bocaditos Y su parrillón más Que buena Bueno el estadio nacional Lo va a transmitir Lo va a transmitir Va a tener la oportunidad De que la gente entre El IPD El IPD en realidad El IPD dentro del estadio nacional Va a habilitar una tribuna Va a habilitar una tribuna Así que También va a estar Chévere ahí Así que Va a ganar Va a tocar bombos Trompetas Dice que va a tocar Bono Pero en realidad Dice Luis Taladera Que nos pones más Realidad Hoy lo veré en mi TV Pero la repetición No más Porque voy a estar Chambeando esa hora Así voy a escucharlo Por la radio Por el caballero No más Oye que en tu chamba No te habilitan algo Depende de lo que chambean Sí claro De repente Que tan vital Eres tú Dentro de tu chamba De repente No te puedes mover Y piña Pero no Sí pues Pero deberían poner Aunque estés En una línea de producción Por los altoparlantes Que pongan La narración Pues no Jay Ventura Nos dice Hoy lo veré En mi casita Porque estoy de vacaciones Y estaré con el corazón En la boca Vamos Perú Que si se puede Vamos Perú Eso Laura Julio Aguirre Rojas Hoy lo veré En Bueno ya quisiera poder verlo En el trabajo Lo escucharé por radio Si no haré Lo que hice el año pasado Enlace con mi hija Por Whatsapp Ahora si el gerente me dice Ponle llave a la puerta Y el entererito Estamos en reunión Regrese No lo pienso dos veces Y procedo A gritar Arriba Perú Pablo César Que es el gran Pablo El Fénix Dice Hoy lo veré Ese es el hashtag de hoy Hoy lo veré En mi trabajo Felizmente En la oficina Hay una TV De 50 pulgadas Y paramos por el partido Dice Que buena Casi todas las oficinas Hacen eso No compran una supertelevisor O un supertelevisor Lo ponen Y al final En el mundial Lo sortean Para que nadie se lo lleve Hoy lo veré En la oficina Dice José Tarazón Amenazando El suceso No amenazando Amenazando el suceso Con un compartir De desayuno Con los compañeros de trabajo Tú pide nomás Yo pago Así me dijo mi jefe Tenemos que ganar Perder o empatar No es una opción No No Pero igualito Pues este Es lo que hay Es lo que hay Son tres opciones Nomás tenemos Yo creo Y confío en que Perú Va a llevarse un triunfo Yo también creo Edu González Dice acá Hoy lo veré En la sala de reuniones Con todos los de la oficina Habrá una pausa Para ver el Perú Por la victoria Saludos malditos Tenemos que ganar Hoy las oficinas Que van a poner De viandas Porque son las 10 de la mañana Debería haber un pan con chicharrón Ya no canchita ¿Me entiendes? Debería haber pan con palta Cafecito Huevo revuelto Salchicha huachana Este Digamos Bebidas Calientes ¿No? De todas maneras Sobre todo porque hace un frío de miel Por eso A ver Tenemos acá a Bento Que dice Hoy lo veré en la oficina Tengo por seguro Que los clientes Llegarán a partir del mediodía A solicitar algún servicio De todas maneras Pues Sobre todo si vende chela Y Perú gana Van a ir a solicitar Su servicio A partir del mediodía Bueno Nosotros regresamos al toque Aquí en la mañana Maldita Se viene La tía Portola Después de mucho Mucho tiempo La tía Portola Aquí en Planeta Tu música O Portoloski ¿Estará allá? ¿Estará aquí? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Esta es la mañana maldita En Planeta Tu música En inglés 6 de la mañana Con 48 6 con 48 ¡Qué lindo! ¡Qué rico! En Fox Sports Radio Perú Nos ponemos la blanquirroja Señores y señores Claro Como tiene que chelpe Como tiene que chelpe Cada partido de la selección Estaremos con una edición especial De dos horas de previa Y dos horas de post Así que no te pierdas Nuestro programa especial Para el Perú Francia Con enlaces en vivo Desde Moscú Moscú Hecaterimburgo Hecaterimburgo La hinchada desde Lima Y por supuesto El mejor análisis De nuestros panelistas Desde estudios Este jueves 21 Hoy Hoy Previa desde las 8 de la mañana A 10 de la mañana 10 de la mañana Viene el partidito Y luego Post Desde el mediodía Hasta las 2 de la tarde ¿Por dónde? Por Fox Sports Radio El fútbol Como lo vivimos Los peruanos ¡Qué buena! Buena Fox Que siempre está con la mañana maldita Acá está la tía La tía Portola ¡Tía, tía, 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 tía! ¡No! ¡No! ¿Qué pasa, tía? ¡No, mi amor! Tía, 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 tía Perú-Francia, mi amor Qué rico, a ver Eso sí, corazón Normalmente los preparo con Con croissant O con pan francés ¿Con qué? Con croissant No, peste, hoy día no hay que comer esa vaina Hoy día no, mi amor Hoy día gracias a Alan García Te he traído con pan popular Ay, ya Porque eso no hay que comer Ni pan francés ni pan baguette, peste Para nada, mi amor Con pan popular, corazón Eso sí, mi amor Te pido que te pongas una plancha Tipo peleador de UFC Porque esta vaina no corta, mi amor El pan es un poco duro, mi amor Este es de gato deshilachado con mayonesa y apio A ver Extrañaba tu sazón, tía Ay, mi amor Y este es de jodoc de cat con huevo arrebozado ¿Jodoc de cat? Por supuesto Es cat Jocat, mi amor Ay, con su chanchito, corazón Claro, bote su chanchito, dice Mirko Ay, el sabor es delicioso, mi amor El problema es el pan, mi amor Pero no te preocupes que hoy día lo reventamos a los franchutes Y mañana volvemos a comer pan francés, mi amor De todas maneras, peste, tía ¿Sí o no? ¿Cómo tiene que ser, peste, corazón? Claro, hoy día con fe, tía Con fe Hoy día estoy afuera del Estadio Nacional, mi amor Vendiendo anticucho de gato al costado de la tía Doble Flor Tía, con tus sobrinos, peste De todas maneras estoy yendo con Pepito Y con el recién nacido que hemos puesto de Catirimburgo, mi amor Y tus sobrinos que están jugando ahí, apes, las sombras, vínculas, peste Todas mis bellezas, mi amor Todos los que han estado comiendo con estas manos de la tía Portola, mi amor Yo he sido cocinera de la selección Claro Hasta el Colorado de Corso ha comido mi carapulcre gato, mi amor No se pierden una, pese De todas maneras, pese Es más, ya me han llamado para regresar, mi amor Porque los chivolos que estaban eléctricos cada vez que comían mis felinos Te saluda también tu hijo Butrón Te está saludando Ay, cómo estás, no, perdón, Butrón, mi amor Futrón, Futrón Futrón, cómo le va a mi sobrino Futrón, mi amor Ay, mi amor Ese debe ser algo de Megatron también, corazón Seguramente, no, mezcla de fútbol con Butrón Por supuesto, corazón Le mando un beso a mi sobrino Que le vaya súper bien Manemajando su taxi O mezcle fútbol con ron, Futrón Claro, mi amor Algunos le van a aplicar ron a las 10 de la mañana Ay, no, qué malos, tía Escúchame, este, nada Arriba Perú, tía Toda la vida, corazón Y dice, ah, y dice, ah Arriba Perú, a mi Tía, y pa' qué Sálteme pa' que lo veas en el techo con tus mininos Por supuesto Todos mis mininos han comprado un LED, mi amor De 55 pulgadas Y lo hemos puesto en el techo pa' que caigan más gatos Chévere Arriba, arriba Ahí voy Saltó la tía Nosotros también, este Nos quitamos Regresamos Para lo último de esta hora De esta hora De esta hora Y no va a Chell Pero antes Mama con Jonas Blue Y William Cinch Aquí en Planeta Tu música en inglés Arriba Perú Hoy el hashtag es sencillo Es hoy lo veré En qué lugar Con quién En qué point Lanza también si tienes un buen point para ir En dónde vas a ver este partido Tan importante para nosotros Hoy 10 de la mañana Perú-Francia Francia-Perú En Ecatirimburgo Quique Stream Después de tiempo Escribiendo No solo lo veré En mi chamba Paramos a las 10 de la mañana Y con todo Alentar a Perú Si se puede Vamos Perú Isabelita Hoy lo veré En el trabajo Espero controlar Mi hombre interior Que tengo Y no decir cosas De alto tono En la oficina Cuidado Hoy Todos más peruanos que nunca Saludos malditos No pone Isabelita Hoy lo veré En mi trabajo Con una tele de 60 pulgadas Dice Gloria Estefanía Haremos un stop De dos horas Por hacerle Más les vale Si no Hoy me enfermaba Lo que pasa Es que los jefes Ya tienen que ser inteligentes Pero no se pueden poner en plan No, está prohibido Nadie va a trabajar Igual Mira, por ejemplo En mi trabajo Dice acá Elizabeth H Este La señorita Alias señorita Chini En mi trabajo Todos juntos en el comedor Y hasta canchita hemos pedido Infaltable Ir hoy con camiseta Dice ahí De todas maneras Como tiene que chel Milagritos Mendoza Hoy lo veré En mi casita Me muero de los nervios Tú nomás Todos estamos un poco Algunos no han podido Ni jatear Es un partido Más importante Perro Pichanguero Dice hoy lo veré En mi cuarto Encerrado Para que nadie moleste Ya si ganamos Salgo a celebrar con todo Si perdemos Me quedo ahí Bajo la cama Saludos muchachos Acá tengo también A ver Hoy lo veré En mi cole Dice ahí Acompañado de mi salón Con el polo del Perú Como se debe Soy Elías Saludos malito Un saludo a todo El salón cuarto B Del colegio Alipio Ponce Vázquez En Barrios Altos Y también a mis cauchas Piero Orejas Pino Y Alexiano Espinal Ronaldo Dios mío Saludos para Ronaldo Piero Orejas Pino Acá tenemos a Niña Veneno El mundo es pequeño Para los dos Hoy lo veré en casa Dice Faltaré a clase Que no se entere mi vieja Porque me agarra chanclazo Dice acá Marcuila Te extrañé Nadie lee mis tweets Como tú Aquí tengo un saludo Especial para ti Niña Veneno Te quiero mucho Bebé Qué bueno Buenos días Maritos Hoy se suponía Que no íbamos a trabajar Por el partido Pero al final Si tenemos que trabajar Lo bueno es que la obra Para todos a la hora El partido Y se va a ver en el comedor Somos Perú hoy Samuel Herrera dice ahí Está bien pues Es lo que toca Es lo que toca pues ¿Quién va a ser el pesado Que va a solicitar algo A las 10 de la mañana? Sí pues A menos que alguien Mira 10 de la mañana No hay ni deliveries creo Un pesado Un pesado Hay deliveries de pocas cosas A las 10 de la mañana ¿No? Como para que la gente Que hace delivery Estén tranquilos Viendo su partido Comida no hay Comida no hay 10 de la mañana Puede haber delivery De sanguchitos Podría haber Desayuno De desayuno Sí ¿Qué más? ¿Quién pasa a llamar? Se ha pesado también Es verdad también Ya compra de una vez Tu cosa ahorita Pe caramba Claro Son las 7 de la mañana Con 4 Ponemos una canción Y se vienen las viejas Aquí a Planeta Tu música En inglés Son las 7 de la mañana Cocoyo 7 Cocoyo En este mes Natural y Repsol Tiran la casa Por la ventana Claro que sí Porque por cualquier Compra natural Que realices En tiendas Repshop De Lima Reclamas tu Raspigana Y te llevas Un super televisor Pantalla plana Para ver Toitititos Tus partidos ¿Ah? Que tal promo ¿No? Ganadaso Claro Corre y compra Tus natural En Repsol Que hay 5 televisores Esperando por ti Gracias natural Y Repsol Por estar con la mañana Maldita Tremenda promo Ahorita compro mi Raspigana Ahora sí son las 7 con 9 7 con 9 Regresan unidas Como siempre Pasen par de viejas Ay Marina Ay mi amor Cómo te va Corazón Aquí estamos Mi amor Tú qué tal Mi amor Tanto tiempo sin verte Ay ya estaba de viaje Mi amor Estaba de viaje En Uganda Mi amor Ay mi amor No te vuelvas a ir Mi amor Hasta ha sido Otra par gatos Mi amor Ay corazón Pero lo importante Es que ya tenemos llamada A ver quién será Salda eso Así a la zarza A la zar A ver quién es Aló corazón No apretes el botón Dí aló mi amor Aló mi amor Aló Hola mi amor ¿Cómo te llamas? Milagro Milagro Ay milagrito Princesa mi amor ¿Cuántos años tienes? 9 Y estoy con mi hermanito ¿Cuántos Y cómo se llama tu hermanito Y cuántos años tiene? ¿Cuántos años tienes Santiago? 6 6 No sabe cuántos años Tiene mi amor Es su hermano Pero no lo mangas Es su hermano Pero no lo conoce No lo ve nunca Ay mi amor Qué loco Ay mi amor Escúchame mi amor ¿En qué colegio estudias? Recoleta Recoleta mi amor Hoy quién gana Francia o Perú Perú Ay qué lindo mi amor A la cuenta de tres Se canta en el himno De la Recoleta Y dice uno Y dice dos Y dice un, dos, tres Va Gloriosa Recoleta Te enseña En el doce del cielo Sinfone Que quien Fue su rojo y azul Con el amar Librante Ay qué lindo Hasta ahí nomás Mi amor Mande su saludo Te abrí una vez Mi amor Yo mando mis saludos Para todo mi salón Tercero A Ya Y para los jugadores Que les pasé algo Muy bonito Qué linda mi amor Ay qué lindo deseo De esta chivola Qué linda Qué tierna corazón ¿Qué está llevando En esa lonchera gorda Princesa? No quiero Falta más alguien Falta, falta Falta Estamos llevando De agua Gasolina De agua gasolina Ah claro Para alentar Con furia Mi amor Ay mi amor Estos chivolos Se computan carros No se toma la gasolina A menos que seas autobot Ay mi amor O transformer Mi amor Guarda ahí Guarda ahí Mi chivola Me iba a mandar saludos Ahí tu hermano Mando mis saludos A mi papá David Muy bien A mi mamá David A su mamá David Mira tiene su papá Y su mamá David A mi mamá Lily Ahí ya Y a mis amigos De mi salón Y a mis mises Del aula amarilla Muy bien De chivolo patero Asegurándose con las mises Mi amor Es importante Qué lindo Que ahora hay aulas de colores En mi época Las aulas eran en blanco y negro Ay corazón Sobrino, sobrina Que les vaya bien En el colegio Asegúrate ahí con el profe Muy bien Para que te pase Escúchame sobrina Sobrino Que les vaya bien En el colegio Estudien por favor No se vayan a quedar En el hornero Mi amor Entren a la recoleta Ni se vayan al frente Al country club El bosque Mi amor Entren a estudiar Corazón Ay mi amor De acuerdo Y también La donchera Mandamos Pan con gato Como tiene que ser Sobrino Que rico Ya me provocó Que les vaya bien Bye bye Adiós Cofe de muca Mi amor Chanfaina de muca Mi amor Caucau de muca Todo Hoy mi amor No La muca La muca es una muca Que le hemos puesto Ratatouille Mi amor Ay mi amor Dios mío Hoy nos jomemos A ratatouille Ay de desagüe todavía Que miedo Un comercial Y regresamos Ay abro Como Ay abro Arriba Perú Ya estamos pero Con los muñecos Ya empieza Ya 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 Que arranque todo Vamos Hay que hinchar por Australia También en el otro partido Estás perdiendo Australia Así es La gran Ya Pero es que estamos Estamos todos así Porque estamos en el mes De la fiesta más grande Del fútbol Y no Bachel Atención Atención porque Si no quieren perderse Las novedades De nuestra blanquirroja Entonces tienen que seguir Al gran Jorge Aguayo Que buena Jorge Aguayo Nuestro compañero El popular planetario Siguiendo la selección Recorrerá las calles Del país más grande del mundo Y asistirá A los partidos De nuestra selección Checa todas sus fotos Videos Y más En nuestro Facebook Instagram Y en Planeta Punto PE No te lo pierdas Jorge Aguayo Está en Rusia Así es Y gracias a quien Gracias a tu planeta Planeta Tu música En inglés Y atención Atención En un toque Este En unos 20 minutos 25 minutos Haremos la conexión Como hemos estado haciendo Estos días Con Jorge Aguayo Directamente Desde Ecaterimburgo Y nos dirá En donde está De repente Está haciendo ya El banderazo Dice que está lloviendo Como la gran pepa Nos está escribiendo Por Whatsapp Que hay una lluvia Alucinante Y sale sol Y pasa algunos minutos Y vuelve a llover Como cancha Uy conviene No conviene Eso no sé Es un estadio techado Como es No sé Ay Esa lluvia Para que ruede la pelotita Ojalá que cambien De chimpunes En todo caso Porque ya la vez pasada Varios se resbalaron Este Pero bueno Acá estamos en la mañana Maldita Mientras tanto ¿Dónde la va a ver la gente? Guillermo Reina En casa Abrigado Y con un café cargado Dice Guillermo Reina Ahí Bien ahí Ahí me atoré Bien ahí Bien ahí Bien ahí A ver Norteñita 100% Hoy lo veré En el trabajo Como la mayoría De peruanos Con mis compañeros Que hacen harta bulla Saludos muchachos Y de blanco y rojo Como tiene que ser Marleni Se acabó de ver En mi casa Junto a mi mamá Y mi hermana Tiradas en el sofá Y bien abrigadas Alentando a la selección Hasta el final Eso es bien Alentando hasta el final Miguel Ángel Dice Hoy lo veré En Ese es el hashtag Hoy lo veré En casa Pero solo No tiene chiste Gritar los goles Estando solo Pero bueno Por tratarse de Perú Me vuelvo loco Saludos Maritos Buen día Miguel Ángel Acabo de poner un volumito Marquina Pero no lo pongas tan alto Porque sé que este Mi compadre Es gritón A ver Vamos a ver Ajá Es que aquí Me lo han Me lo han tachado Me lo han tachado Disculpen Ya que está Ahora sí Ahí está Ahora sí Ahí está Hablen Hablen maldito Buenos días Bienvenido Marquina Me muero muerto Hola bebé Hoy lo veré A su madre Hoy lo veré Cerrado en mi cuarto Ahí con una flaca Bien rica Ahí Para gritar el gol Me muero muerto Uy Nos acaban de anunciar Que gol de Australia Sí señor Empata Australia Bien ahí Hoy lo veré Penal Ah ya Ah penal para Australia Ah caray Yo pensé que era gol de Australia Habla bien Pero soy imbécil Bueno bueno Tiene una oportunidad Una oportunidad que no sea Ojalá desperdiciada Hoy lo veré mi casa en la oficina Dijeron la opción de ir Después del partido Así que llego a las Dos a la oficina Lo máximo mi jefe Saludos a mi jefa Cristina Hoy no será Cristina Ganashiro Mi esposa De repente Ha dicho Oye No sé La jefa Pero mi esposa ha prohibido Ha prohibido ver Ha dicho que no Que durante ese partido Se ven dos episodios De Grey's Anatomy Oye nosotros regresamos Se viene Bueno Se viene todavía Otro bloquecito más Y Este Luego La La conexión en directo Con Jorge Aguayo Desde Caterimburgo, Rusia Ya estamos Son las 7 con 37 Estás aquí en Planeta Tu música en inglés 7 de la mañana Con 52 minutos 7 con 52 Marquina Cuéntame Que pa' yo Que pa' yo Marquina La selección peruana Está imparable Están sudando la camiseta Yo creo que Marquina Se merece una barra Entonces Me debe la barra Mirá Perú 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 Más fuerte Más fuerte Vamos entonces Más fuerte Va Perú 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 Está abierto un poco tela Sí todavía Vamos más 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 Perú 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 Claro pues Bueno en cualquier momento Ya tenemos un El enlace con el gran Jorge Aguayo Todavía no Perico está llamando a Ecaterimburgo Gracias a sus tarjetas prepago Pero claro Este Hoy día Atención Atención Hoy día Está jugando Está fregado No Está jugando El resultado Pero conviene En realidad Dinamarca Austral Están empatando Uno a uno Pero está fregado Decía porque Está lloviendo El clima está medio complicado Ahí nuestro compañero También Diego Revaliati Llueve Sale sol Llueve Sale sol Es un clima complicado Me ahorraron Pero bueno Justo para la gente Que no manja mucho Ecaterimburgo tiene dos horas Más Inclusive Inclusive que Moscú Bueno Rusia es un país Tan tan grande Que tiene once Usos horarios Es decir Este Que hay Once horas distintas En toda Rusia Impresionante Y bueno Y el partido siguiente También es importante El partido siguiente Sobre todo para Argentina No Argentina Croacia Si bueno Croacia Logra un triunfo Y prácticamente Elimina Argentina Hace seis puntos Y Argentina Se queda con uno Y eso sería Lo caso Porque si Islandia o Nigeria Ganan Se pone la cosa Bien picante Se pone picante Picante Sobre todo porque El último partido Con Argentina Es con Nigeria Que no creo que sea fácil Tampoco No 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 Y siempre han sido Sus rivales Complicados Los rivales africanos Para Argentina Es más ya le ganó En una previa En una previa De este mundial Jugaron y le ganó Nigeria Y bueno Estamos tratando De hacer el enlace Con nuestro compañero Jorge Aguayo Y Que está en Ecaterimburgo Nos dice él también Que nos va pasando Por Whatsapp Las informaciones últimas Que Que están por ahí Debe estar En el banderazo Me parece Se arma Se arma Previo A la entrada Al estadio La gente Se reúne En la calle Más concurrida De Ecaterimburgo De la ciudad Que toque Y van todos Juntos Al estadio Portando una Gran bandera Portando una Gran bandera Impresionante Debe ser una cosa Emocionante Realmente Y para los europeos También es una cosa Alucinante Porque graban Un montón De lo que hace La barra peruana Porque son un huevo Según migraciones 70.000 peruanos Se fueron Y esos son los 70.000 Peruanos que han partido De Perúa Claro Hay muchos compatriotas Que viven pues En Estados Unidos A otros que viven En Madrid Que viven en Europa En general En general Y O sea Sumando todos ellos De ser pues 80.000 personas Más Hasta más Fácil Llegamos a las 100 lucas A las 100 lucas Qué miedo ¿Cómo vamos Este Peraico? No, no No, en el estadio No hay Por si acaso Mándale a A mi compadre Que el estadio No tiene Hay bloqueadores Dentro del estadio Claro Dile que salen A comer una raspadilla Que vaya Que vaya a la vuelta Del estadio Es que a Tirimpur Que venden Anticucho Por si acaso Lo que yo tengo entendido Es que dentro del estadio Hay bloqueadores De internet Este Puedes tomarte Tu Tu Ahí Y si no Este Después de la salida Le mandas tu Tu peliculita Pues no Eh Nada Lo dejamos para Para más adelante Más adelante O ya para el próximo año A ver Acá pone La gente Este Me está escribiendo Como Terry McGinnin Que Fuera de que Hoy día El hashtag de nosotros Es hoy lo veré Comentando dónde Vas a ganarte Que pregunta Dónde es un buen point Para verlo en mancha Porque como es a las 10 de la mañana Pocos locales van a abrir Para poder Gozar Pero lo que no sabes Es que creo que Todos van a abrir O sea Tipo No sé Pues un frayes Un chilis Todos van a abrir Van a abrir Pues no Claro Acá me dicen Que hagamos apuestas Acá Si gana Perú Me pinto la barba Me dejo la barba Me rapo una ceja Una banderita en la barba Gonzalo prometió Cortarse la barba Si gana Perú En qué momento He prometido Mejor que te deje A ver Pero No podemos hacer una apuesta Porque en realidad Todos queremos que gane Perú Esa es la verdad también Hay que llamar un francés No Yo apuesto en contra No puede ser marcador A favor 2 a 0 2 a 1 1 a 0 3 a 2 Acá tengo Mira por ejemplo Dice acá Soy Ewok En mi chamba Mi jefe se fue a Rusia Y nos dejó una tele 74 pulgadas El sábado Hicimos parrilla Con máquina chopera En el trabajo Sí Hoy Si no se cierra el kiojo temprano Bueno Mando traer trago de ley Si bien no se gana Pero se goza Que se quede el jefe Rusia El jefe de Rusia Pensando que están chambeando Y estos desgraciados Están que gozan Son las 7 con 58 7 con 58 Los dejamos con esto Que es lo nuevo Nuevo de Maroon 5 Junto a Cardi B Esto se llama Girls Like You Canción Son Que la escuchas Solo aquí en Planeta Tu música en inglés 8 de la mañana Con 9 minutos 8 con 9 Siéntete protegido De la transpiración Y el mal olor Con desodorantes brut Que te protege por 48 horas Y tiene una fórmula hipoalergénica Y dermatológicamente testeada Aprovecha Smith Encuentras en 4 fragancias Classic Affection Sport Y Evolution Brut Lo máximo Aparte huele buenazo La línea completa Para el cuidado personal del hombre Brut La esencia del hombre Smith Smith Échate brut Ya tenemos un audio El gran Jorge Aguayo Porque no hemos podido Comunicarnos con él Pero si no está dejando Audios al Whatsapp A ver, a ver Vamos a estar A ver, Jorge Jorge Cuéntanos Cuéntanos Cuéntanos, Jorge ¿Qué tal? Malditos ¿Cómo están? Soy acá afuera De la Caterimur Arena Soy Esperando el partido En realidad Estoy en una zona Que se llama Hospitality Que básicamente Puedes como Hacer las pregas aquí Es como una zona así Meio fichona Del Estadio Así que chévere Pasándola bien El ambiente En verdad Somos puros peruanos Está alucinante Somos puros Pero puros peruanos Estamos que reventamos acá La gente canta Grita Hubo una lluvia Pero Usuraza Pero usuraza Antes de Antes de entrar Justo yo La gente está en banderazos Así con todo De la nada Plim Tuvimos que volver al toque Pero ya La gente sigue adelantando Desde acá Y genial Pasándola bravazo En realidad El clima El ambiente Mejor dicho El clima no está tan bueno Me hablo Hablo del planeta tierra Pero El ambiente está Está hecho bravazo El ambiente está hecho bravazo La gente está Recontra empilada Súper positiva Está puesta Sabemos que Australia y Dinamarca Están empatando Así que la gente está Recontra Recontra optimista Y con todo Y arriba Perú Vamos ahí Bien Ahí está puesto Este Sin ninguna El ambiente está El ambiente está Morado Tenemos otro audio acá Vamos a escuchar Jorge Aguayo nos habla Jorge Aguayo está en Rusia Desde Caterimburgo ¿Qué nos dice Jorge? Ayer Les cuento ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ayer? Juegueando en una especie De calle Las Pisas Este De Caterimburgo Ya En un bar Que se llama Americana En verdad El bar Está repleto Está Como media cuadra más Afuera de ese bar Todos los peruanos Escúchame Escuchábamos Pedrito Sárez Vertis Escuchábamos Ceballón El arbolito Está todo En verdad Ha sido una fiesta Ayer también Hoy así Dormía hasta La media Hasta el mediodía Porque nada Me quedé Está bastante tarde Por tanto me bien Obviamente Hemos siempre Me ha enseñado Tú Daniel Pero si Se pasó La bravada Con todos los peruanos Y ahí a dormir Y hoy día Mega nervioso En realidad Mega nervioso Pero con toda la fe Malditos Con toda la fe Hoy se gana Un saludazo Para toda la gente Que nos escucha En Planeta Y también A ustedes ¿No? Obviamente Papopa Conchi Daniel Lo máximo Jorge Agüero Dejándonos Unos datos Chéveres Tenemos uno más Este es Un minuto Un minuto Vamos a escuchar El más famoso De todos He sido yo En serio Así que No me he ganado Desafortunadamente Con el Con el bus De la selección Y con Ningún famoso Nervioso Al mango Estoy Estoy bastante Pero bastante Nervioso La gente Pero Lo baja De todo Es que Se huele El optimismo Maleado Todo el mundo Está como Optimista Ante el partido Es que Tenemos con qué Hay con qué ganar Entonces estamos Ante eso Relajados Está bien Está bien Con todo Y arriba Perú Ya sabe gente Más tardecito Va a haber un Facebook Va a haber un Facebook Live O Radio Planeta 107.7 Eso es importante Y también en el Instagram De Planeta Arroba Radio Planeta FM Planetario Siguiendo a la selección Por Planeta Tu Música En inglés Arriba Perú Arriba Perú Arriba Perú Danilo Bienvenido de nuevo A Planeta Ya con todo Vamos con todo Hoy se gana Y prometo Hoy no llorar No, no voy a llorar Estoy más emocionado Que en la vida Arriba Perú Arriba Perú Jorge Aguayo Bien, bien Oportunidad única Qué bonita experiencia Estás teniendo Jorge Y lo máximo Nuestro planetario Allá En Ekaterinburgo Gran brichero Nos han dicho Y así es Viviendo lo que no podemos vivir nosotros Ahorita Pero acompañándonos El sentimiento De Perú Ahí En Rusia Hoy ganamos Si o si Regresamos en un toque Esa es la mañana maldita Por Planeta Tu Música En inglés Son las 8 de la mañana Con 32 minutos 8 con 32 Tú estás aquí En la mañana maldita Y llega el momento De las predicciones De la única La más acertada De todas Ahí está Ay Dios La gana de comer una carabanduca A ver Ya está Con ustedes La Baby Witch Adelante Bebé ¿Ves cómo están Mis amores Qué tal La salud La Baby Witch Arriba Perú Que de mí Estoy Estoy con los nervios De punta Mi amor Tranquila tía Yo te entiendo Pero yo me voy a tirar ahora Hoy Una vibra Para todo el mundo Mi amor Para toda la selección Allá De todas maneras Mi amor Tía yo estoy un poquito asustado ¿Tú crees que me podrías Hacer un favor rápido Aquí Y me puedas pasar tu huevo? Estoy como que nervioso Así Entonces Es seguro la tensión De que a las 10 Comience el partido Necesito que me pases el huevo Por todo el cuerpo Mi amor Te lo voy a pasar De todas maneras Mi amor Como el irlandés Mi amor Baby ¿Cómo? ¿Perdón? Como el irlandés Mi amor Ah no Me ha hecho lo que quiere Mi amor ¿Verdad? No No Aquí se adelantó El Checho Mi amor Y yo también Iba a decir Que iba a tener una vibra Tan tan poderosa Que iba a dejar la Torre Eiffel Como los puentes de Castañeda De todas maneras Mi amor Este David ¿Te presento a Jenny from the Block? Mi amor Ay Dios mío Que es Jenny from the Block Pero es la mitad de Jenny Mi amor Es Jenny Es Jenny Kume Jenny Kume Ay Dios mío Que feo O el gol de Flavio Maestri Mi amor O Thierry Henry Mandan No pues No sea malo Baby Una vibra triple Extra punch Para la selección Del Perú Y para toda la Hinchada Que nos murimos de nervios Ese saludo Vanessa Mi amor Vanessa Una vibra de bienvenida Marquina dice También para que lo peines Marquina ya está peinadita Ya bienvenido peinadito Y una vibra Para que cueva No se falle el penal Mi amor Hoy día no falla nadie Mi amor Hoy día hay eficacia Mi amor Así que hoy día Vamos Yo voy a hacer Pa 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 Y se viene un vibrón Mi amor Ya 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 Un rapidol nomás Mi amor Porque ya nos vamos Así que va todo el Perú Arriba Perú Pa 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 Ahí está Mi amor Para toda Es la vibra Bubusela Mi amor Tía tú Y nos dejas acá Todos pero recontra No seas así Mi amor Estoy jaspeo Y aparezca una galleta chips Me voy a ver Al palacio gobierno Mi amor Yo tía que te vaya bien Bye 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 Esta si sabe Porque ahí tienen televisión A palacio Se va a ver al congreso Seguramente Ollo de la mañana Pantalla gigante Dios mío Ollo con 35 Regresamos con más Estás aquí en Planeta Tu música en inglés Ollo de la mañana con 53 Ollo con 53 Se cayó el Mirai Es una calculadora científica Hasta que por fin Marquina Descubrimos Cómo podemos evolucionar Descubriendo nuevos lugares Cómo vivir intensamente Y es montado en La nueva SUV MGZS De Morris Garages Que ya está en Ya está en Lima Pues si vas a encontrar La nueva SUV MGZS Desde solo 17 mil 490 dólares O 57 mil 717 soles También puedes encontrarla En www.mgmotors.com.p O en Facebook Nueva SUV MGZS De Morris Garages Maneja tus sentidos Y MG Es la caña De los Mañana Maldita Ya están aquí Como siempre Divertidas Alegres Super sensuales Super regias Únicas Ellas son Las Chibolas Con ustedes Dua Lipa Y Jenny From the Block Hola Ya están Perfecto Y se viene señores y señores El Un poco para Distender Este El ambiente Los Baby Chistes Finales Claro que si vienen Los Baby Chistes Ya estás buscando Tu Baby Chiste Vamos Baby Chistes finales A ver arranca Bajemos el volumen Y prepara por favor Los aplausitos Las risitas El trotun Los tambores espaciales Cósmicos Tambores cósmicos Ya Ya está Adelante señores y señores Arranca Jenny from the Block También conocida como La Chibola Nicolt Ya Le dice Una señora Un señor le dice Por favor ayúdeme Mi hija se ha perdido El señor le dice Pero como se llama Esperanza Imposible La esperanza es lo ultimo Que se pierde Viene una persona Le dice Hola Está Félix Y le dice No estoy tristex Segunda vuelta Porque la gente Está Uy Están escribiendo Un montón En las redes Por favor Los chistes Están más importantes Que el partido De Perú Vamos Segunda vuelta Me preguntan a mi Nicole Nivel de inglés Y yo digo Alto Obviamente Traduzco un zapato Ayúdeme Salud Ay un pedito Se le escapó Un pedito A la chibola Después de su chiste Dijo Ay bueno Pero Por favor Dua Lipa Ya Que le dice Un semáforo A otro Semáforo Que No me veas Que me estoy cambiando Oh 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 Dios mío Siguen pidiendo Quieren uno más Uno más No No Que cosa Tu vas acá A decidir Lo apagamos Lo apagamos Por favor Chibola Vamos Viene un chico Bien pero bien feíto Y le dice Te puedo robar un beso Y le dice No 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 Con esa cara Mejor róbame el celular Ah Dedicados enamorados A ver Este Mafe Ah su madre ¿Por qué? Porque no encontraste Otro más No encontré No encontré No encontraste No encontré Asume Y no lo busqué Asumiré Muy bien Busqué dos pues nomás Ay 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 Bueno nos vamos Y arriba Perú Hasta los huesos Porque a partir De la mañana Todos concentrados Con ese partido En donde nos jugamos La vida en este mundial Y bueno Como es un partido de fútbol El resultado que nos toque Vamos a seguir siendo Recontra hinchas de Perú Al menos desde mi parte Es verdad también Yo también creo lo mismo Pero hoy día con fe Vamos con fe Es un partido difícil Hay que estar también Ser realistas Es un partido difícil La tenemos Pero de otras Complicadas También hemos podido salir Así que hay fe Hay este equipo Y igual Este Te quiero toda la vida Perú Toda la vida Vamos Perú Arriba Perú Nos vamos Se quedan con una hora De buena música Luego viene Time Que seguramente No lo escucharán Ni sus viejas Pero Pero viene Pero viene Pero vamos a gritar Los goles de Perú Está bueno Está bueno Si hay un gol de Perú Griten con toda la furia Del mundo Tendemos micro Y decimos Gol Pero nos vamos Espero que le hayan pasado bien Mañana como siempre A las 6 de la mañana Mañana maldita Aquí en Planeta Tu música en inglés Chau hijito Chau Arriba Perú Arriba Perú Arriba Perú Planeta presentó Mañana maldita Conducción Daniel Betina Marquina Y Gonzalo Viejo Vieja Torres Música Música Música